Roberto Palazuelos en duelo, amenazaría a Margarita Portillo con dejarla en la calle. Roberto Palazuelos atraviesa por momentos complicados. Hace unos días falleció su padre por lo que sigue recibiendo el pésame de amigos y conocidos, entre ellos, Margarita Portillo. A través de redes sociales, Margarita Portillo dio el pésame a la familia de Roberto Palazuelos, así como publicó una fotografía de Roberto Palazuelos Rosenzweig junto a Andrés García. Aunque Roberto Palazuelos, de 56 años de edad, no se atacó cuando le dijeron que Margarita Portillo le mandó el pésame, aseguran que el diamante negro sí se molestó. Mediante el programa de YouTube Arbuende TV, asegura que Margarita Portillo envió flores al funeral de Roberto Palazuelos Rosenzweig, por lo que Roberto Palazuelos estalló en ira y mandó a tirar los arreglos. El actor habría tomado como una falta de respeto e incluso una burla a la acción, por lo que Colérico lanzó una amenaza a la viuda de Andrés García. El también abogado quiere dejar en la calle a la viuda de Andrés García, y es que la culpa de su ruptura con el ya fallecido actor. La declaración de Arbuende TV fue, independientemente de que en ese momento Andrés García Jr. no está interesado en pelear la herencia, y que Leonardo García haya puesto puntos suspensivos por el tema de la herencia. Para atenderlo del departamento, él por cuestión personal llevará hasta las últimas consecuencias el tema de Margarita. No le interesa obtener ni un solo peso, al contrario, le invertirá tiempo y dinero para dejar en la calle a Margarita Portillo. Por otro lado, Roberto Palazuelos piensa honrar la memoria de su padre, para él la mejor forma de hacerlo es convertirse en senador. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.